El alemán Mick Schumacher, hijo del séptuple campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, asimismo plusmarquista histórico de victorias en la categoría reina con un total de 91, ganó este sábado la segunda carrera del campeonato de Europa de Fórmula 3 disputada en el circuito inglés de Silverstone. El hijo del Kaiser, convalesciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel, en los Alpes franceses, se impuso a bordo de un pre-Mathéodor Racing en una carrera en la que relegó al segundo y al tercer puesto a dos pilotos de motopark, el estonio Yuri Bips y el surafricano Jonathan Aberdeen, respectivamente. Mick, de 19 años, logró su segunda victoria en la categoría, tres semanas después de su primer triunfo, en el circuito de Spa-Francorps Champs, Bélgica, al ganar la segunda carrera disputada en Silverstone, en la que el británico Daniel Tictum, otro piloto de motopark, concluyó octavo. Sumager comenzó a competir sobre las cuatro ruedas en 2008, en la categoría de Kartin. Por aquel entonces, y para evitar los focos mediáticos debido a su padre, corrió sus primeros años bajo el seudónimo Mick Bech, usando el apellido de soltera de su madre. Debutó en monoplazas en el año 2014, en la temporada inaugural de la ADAC F4. Dos años más tarde se pasó al campeonato de Italia de Fórmula 4, donde acabó segundo con 216 puntos y 5 victorias, detrás del argentino. Desde la temporada pasada Mick compite en el campeonato europeo de Fórmula 3, aquel año terminó decimosegundo. Michael Sumager no se mueve de Alemania Hace unos días se habló de la posibilidad de que Michael Sumager se trasladara a Mallorca, donde su familia había comprado una mansión propiedad de Florentino Pérez. La información surgió a raíz de las declaraciones de Katia Raworts, la alcaldesa de la ciudad de Andrach, en el suroeste de Mallorca, en las que aseguraba el traslado del expiloto alemán. Varios días más tarde fue el equipo de comunicación de Sumager el que desmintió la información, la familia Sumager no planea mudarse a Mallorca. Como hasta ahora, la casa continúa siendo una casa de vacaciones.